Que linda melodía Es el yarabí del baile viejo Costumbre Que se difunde En nuestra tierra linda Carguamayo Y su fiesta del 30 de agosto Orquesta Generosos del folclor Adelante, adelante Así Como baila nuestro chuto de oro Antonio Ticlavilla Y su linda esposa Vicenta Páncara Nuestro director Jaime Durán Fuero Saluda con bastante cariño y amor A su linda madrecita Lucila Fuero Cabello Siempre por Carguamayo Con ganas, con ganas Baila, baila Gregoria Y desde el cielo Teodulfo Cabavilla Cruz Derrama tus bendiciones para tu linda tierra Carguamayo A gozar, a bailar, a gozar, a bailar Hermanas Erlinda y Belinda Durán Fuero Con ganitas Esa muertecita Esa muertecita Esa muertecita Arturo Moreno Cayupe Y Esteban de la Cruz Con sus chutos de oro De Carguamayo Así, 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 así Y ahí están los sapos Taitayay Bailando, gozando Bailando, gozando